Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso, gente, os traigo una partida resubida de uno de los directos de Twitch. Como ya estuve adelantando en vídeos anteriores y en los directos, voy a estar subiendo a lo largo de la semana partidas porque me lo habéis pedido un montón para toda la gente que no podéis entrar a los directos. Como ya adelanté en el vídeo anterior, vamos a ir subiendo las diferentes combinaciones del meta y en este caso le toca a la de Evasivos con Terror Blade, ¿vale? Porque Terror Blade, que la semana pasada fue nerfeado, ha perdido ese 100% de daño puro, pero a día de hoy con su 50% de daño puro sigue funcionando todavía realmente bien. No es la bestia estructura de mundos que era antes, gente, pero sigue reventando de forma muy notable. Si disfrutáis la partida y queréis ver más o simplemente preguntarme cualquier cosa, ya sabéis que estoy todas las noches jugando Dota Underlords en mi Twitch, Yugo con 3Y barra baja GTV. Y ahora sí que sí, sin perder más tiempo, os dejo con la partida tal y como salió. Nadie está yendo a Razor. Bueno, hay un team, voy a ir a Primordiales. Soy Kofi, puse, puse ads. Lo que pasa que hay veces que salen, hay veces que no, no sé si te han salido. Hay mucha gente que no le salen los ads o nunca. No sé si porque tienen adblock o porque en el móvil parece ser que salen muy poco o nunca. Demasiado rico. No sé si quedarme con el Venom o pillar Razor. Asesino, desde luego no. Ya hay dos que están tirando. De momento vamos a meter esto. Puede que hagamos un salvaje evasivo. Tenemos un teammates. Primordial, era evidente. Batrider, mucha gente que intenta hacer caballeros, siempre. Otro con el anti-mades. Y otro con doble Venom. Tío, déjame los Venom. O sea, tú estabas haciendo asesinos. A ver si le salen ahora dos Bloodseeker, por ejemplo, y se va a asesinos otra vez. Vida, Claymore. Pillarla, Claymore. Bueno, no es mala mano. Podría ser mejor. Pero no está mal. Sangría de 5 de daño. Luego son 10 y luego son 15. Es que la de 15 con las invocaciones del Venom se nota guay. Generación, Cota. Vamos a pillar algo de tanque. Al Dux. Venga, anti-mades. Chantres. Vale. El único problema. Voy a jugarlo de esta manera. Chantres off-tank. ¿Qué pasa con el Razor? Al final no lo están haciendo. Aquí hay uno... Sí, sí que hay bastante Razor. Voy a pillarlos. Caballeros 3. Vale. Ya se va el Bar. Y ahora metemos la cura. Buah, qué mala. Tres guerreros contra tres guerreros. Pero un Tux dos estrellas. Pero un Tux dos estrellas. Buah, me lo ha metido el puñetazo antes. A ver si puedo curar. Antes de que no quede nadie. Bueno, esto lo tenemos hecho, ¿no? Tini. Tenemos hecho, tenemos hecho, tenemos hecho, tenemos hecho, enchantres Warlock. Vale, ya estamos cortando rachas. Importante. Dando rolls gratuitos a la gente. Pero así también podemos ir viendo que hoy se están montando los demás. Un brazo de arriba, ¿eh? Y he visto un Prophet. Caballero, caballero. Voy a seguir con esto. No voy a tocarlo. Puedo pillar el Razor. Lo vendo por tres de oro, o sea que no pierdo nada. Y podía haber metido el Razor y el Prophet y dejar solo un tanque, pero creo que esto va bien por ahora. La cura de la enchantres no es tan útil en otras unidades como en los guerreros con la armadura adicional. Uf, cuidado esa luna. Me la lía, me la lía, me la lía. Me la lía, me rebota el daño. Me va a faltar un tick de cura. Me ha faltado un tick de cura para hacerla. Bueno, pillamos roll, al menos. Dos vidas ha cambiado de un roll gratis. Ok. Que puede ser un anti-mage, puede ser un Prophet. Oh, tío. Esto no me lo esperaba para nada, ¿eh? No me he puesto de armor. Ya fallo. Necesito uno para el evasivo Antimates Vale, ganamos Voy a arrastrar este roll Voy a arrastrar este roll No suelo hacerlo así nunca Pero me ha venido de esta manera Vamos a hacer un evasivo Más que un salvaje, ¿eh? Porque ya hemos tirado el Venom No veo que estén montando asesinos Uno de interés, un poco y un perfecto Joder, tío Muy buenas, Will Khalifa ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Super tryhard Ya está Vamos a ver O sea, es que me ponen el profeta en la boca Un pug para que no lo venda Ok, este tío va en racha y tiene 100 vidas Sería tochísimo reventarle y joderle la racha Y meterle un porrón de vidas En una ronda 9 meterle un porrazo de vidas Venga 2, 4, 6, 8, 10, 11, puede ser He contado mal 11 vidas en una ronda 9 Vete ahí para abajo Un DK ¿Pero qué pasa? Que el juego Y el juego no quiere que ahorre una mierda, ¿eh? Puedo quitar la Templar Meter el pug y meto el DK Y tenemos combinación de dragones en ronda 10 Que obviamente va a ser lo que haga, pero Estamos en el pozo Del oro Tenemos el DPS del Razor Pero ganamos el DPS del DK El Razor que voy a soltar Buah, tienen por ahí dos Yes Égida, Summons, Pacto Pierna, Égida Es que Summons para el Prophet Solo Buah, la fact, tío What the fuck This is not normal Not normally Todavía con 10 de oro O sea, es que no puedo ahorrar Doctor Boom Pues lo siento, tío Pero si te viene El Prophet 3 estrellas Con su amigo DK Su amigo Pug Está reventando el DK Esa luna Está reventando el DK Venga, gracias Bueno, ahí come Una poca de vidas Y ahora sí que hay daño extra O sea que A ver, ¿cuánto le metemos? 12 de daño Ok Vamos a llegar a jugar agresivo A un montón de gente Creo que me voy a quitar la Templar Necesito oro Luego volverá Esperemos Quiero hacer el evasivo 6 Pero está muy lejano Y con este oro Más Bueno, un Terror Blaze Pegando a mi DK Go Home Vale, también le metemos bien de Pupa Segundo 3 Sí Luna Provasivo Está bastante demandada, ¿no? Esta partida Oh, ya ves, tío Vale, no podemos contar con Luna Para hacer el evasivo, ¿eh? Vamos a tener que armar un... Hay dos de caballero Hay tres de cazador Pues igual un asesino O a lo mejor magos, ¿eh? También estoy pensando Teniendo el DK Y Puk Tengo aquí un Droid de K No hemos cortado la racha Al amigo este Que también iba bastante fuerte, ¿eh? Tengo aquí un Droid de K Voy a tener que quitar la Enchantress en algún momento Para meter daño Vale, doble Luna Quedan ahí Pero ya está eso Metemos bastante Pupa El Terror Blade A ver, la Phantom Solo hay uno en juego Ok Terror Blade Que está aquí abajo Solo hay uno Pues podemos buscar Terror O Phantom Cualquiera Para buscar DPS Terror estaría bien Porque hay bastantes caballeros Anda, mira tú Qué cosas Vale Vale, no sé si armarme Magos voy a soltar de momento Ahí ven Pillamos el Terror Y si lo puedo subir a dos Va a entrar Por la Enchantress No tengo daño, ¿eh? Esta ronda Cortesía de la Enchantress 9-1 Vamos He perdido la segunda Gema de Invocación Daga La Daga con el Terror Puede ir bien De hecho Aunque sea solo una estrella Puede que Vaya bastante bien Mira, Lina y Maiden Vamos a hacer el cambio Pero de momento no voy a vender Dejamos aquí dragones Puede que está la Palme Que llevo bastante tiempo Sin gastar oro Vamos a hacer el Level Up Ya nos han pillado Antes teníamos ventaja Pero ya nos han pillado El Terror me lo han explotado Hemos ido el Aliento El Tren se está tanqueando Bien el Backline De esos cazadores Lo está tanqueando Y se lo está reventando Hostia, tú Ese Tren 3 Tengo que meter Vasivos Eso seguro Vasivos 3 no tira Vasivos 6 Niz Vale, racha de 8 Pillamos Y más 4 Voy a probar 3 dragones Podría haber metido La Enchantress Pero son menos posibilidades De tener un Tren 3 Estrellas El Terror Está muy suavecito Hay que subirlo Dos evasivos Es que tienen que ser La Phantom Y tiene que ser La Templar No hay más Tienen que ser Tienen que ser ellos Phantom Phantom Solo ya está en juego Y Templar Diría que la que nos salió A nosotros Y ya está Terror Terror Quita ya El Chantress Y Perú Terror Y Druida Con subir uno De los dos GG No hay más No hay más No hay más Vale, tío, el terror Nice Vale, pues nos vamos a quedar con esto Y vamos a ir ya por el level up Ya tenemos el terror Ya no quiero buscar más Nos falta el DK, pero va a estar complicado Mejor subir el level Y luego metemos De momento estaba bien Viper Pero seguramente van a venir Templar y Phantom si puedo Vale, ese asesino 3 Y tener dos fuentes de daño Bueno, en realidad tres fuentes de daño El combo de caballeros El combo de asesinos y el combo de terror No depender solo de una unidad Pero necesito esas unidades Dos Phantom ya Nosotros tenemos una Hostia, tú El Viper Bueno, pues de momento Hasta que armemos lo dicho Ahí se va a quedar Level Está complicada la Phantom, eh Está pillando uno Cosa que no me extraña Que estén intentando meter asesinos Para hacernos counter Bueno, le quedan nueve vidas Buah, como se nota cuando el tren Es dos En vez de tres Este nos revienta, eh Tomato Buenas tomatas Venga, GG Tomato Menos mal Un cortarracha Reventadita De la buena El amanecer puede estar bien Pero voy a pillar la esencia Vamos también a Mirana Pero Ahora mismo no Doble aliento Daño extra para el Viper Hemos dicho que level up Puedo guardar a Mirana De momento Porque no se sabe Si vamos a pillar Templar y Phantom Pronto Tarde O nunca Cuidadito Que esta Nos vamos fuera, eh Pues a Draw 3 Fornido Despiado Guerrero, ¿no? Nos ha cortado racha Yes Esto es lo que hemos jugado En la última partida, gente Que hemos metido Parisa Subhumana Doble Beastmaster Buah 5 víctimas 18 víctimas 21 víctimas Hostia Está rentando el Jaggernaut, eh 16 víctimas El nuestro De la otra partida No hizo nada Antimates Una Phantom No, una Mirana Yo creo que Con el Aturdir Antimates Luna 3 Luna 3 Debería de ir buscando El Evadir 6 No sé si quitar El DK O quitar Vamos a ver Viper Está haciendo buen daño Puggy Es que los dragones Están haciendo buen daño Todos Esto me tengo que quedar con uno Al final Voy a subir los 2 a 3 Like a Retard Vamos a ver Otro fin que tengo es Rusear level 9 Y meter ya la Phantom Y luego el level 9 Ya con 6 evasivos Rolear Yo creo que es lo que me va a tocar No somos los más fuertes Ahora mismo De la partida con esto Pero Deberíamos de poder aguantar Ahí Tenemos vidas de sobra O sea, tenemos O sea, algún tío que tiene 71 Estamos muy lejos del resto Por cierto ¿Qué lleva este hombre? Vale, este es el fornido despiadado Pues sí Para él necesitamos el evasivo 6, gente Más que ninguna otra cosa Vamos a ir metiendo levels Y el DK Pille ese En el early Y ya no se ha visto el pelo Este tiene 2 A ver si se va afuera Es el Platzears Ese Que se pega contra fornido A ver si se va afuera Y podemos pillar esos 2 de casi Buah Eso sí que sería un bosteo de zona Vale, otro que también estaba haciendo fornido Lo que pasa es que se están pisando Hostia, ha rayado ese tío, eh Antes de morir Ha tirado el cable LOL Tío Rager Level Level Estamos a mitad de 9 Eh, no Pero era este el que tenía los de casa Este no sé qué llevaba Chechepitia Gente rayando Gente Underlords 2019 Para esto necesito La Templar En vez de Mirana ¿No sería la que tenía la Phantom? Ojo, sí Ojo, sí Es el que tenía doble Phantom En cuanto suba a la level Hay que buscarla Y el terror nuestro Nadie más tiene terror Máscara para Phantom Porque el terror lo prefiero ahora mismo Mira, una Templar Nice ¿Dónde la Mirana? Al momento esto lo dejamos en el Anti-Mage Eh, lo meteremos en la Phantom Uf, hay 5500 de vida Uf, y me ha salido el tren solo de 2 Tengo Frontline blandita en esta Uf, como se me quedan teammates Este tío También va fornidos Menuda reventada Despiadado Cazador Fornido Guerrero Tenemos Dos que van a la misma build Y nos está haciendo mucha pupa Sin el evasivo 6 Voy a meterlo ya Porque No voy a esperar Mejor palmar ese punto de oro Vale, asesinos 3 Y evasivos Es que los tengo empatados, tío Será posible que los tengo empatados Vale, puntito para el Trent Falta de Un tren O dos Profet Y lo que salga antes Vendo el otro No va a venir muy bien el Bosteo de oro Y a buscar Phantom Y Terror Otro que también creo que lleva Fornido Cazador De hecho no sé si es el mismo de antes Despiadado No, este no lleva fornido Tres cazadores, eh En esta partida Un Terror Vale, un DK Un Profet El primero que salga Vale, Trent Fuera Ok Máscara para Phantom Este es el tío que va más tocho de Fornidos De la partida Lo que se está llevando bestias Mi tren No tiene tampoco un objeto de tanqueo Vamos Puck Tira una bola Pero el Beastmaster me come Encima es una copia Terror Blaze Necesito Terror Blaze 3 Necesito Terror Blaze 3, eh Otro de acá Si se queda libre Podría empezar a meter lunas Para tener daño sustain Contra los malditos fornidos Se lleva cazador Llevan lo mismo Puedo empezar a buscar lunas Bueno, de hecho a este creo que ya le he hecho de la partida Nos vamos a quedar contra el tocho Buah Y ahora va a pillar todas las unidades Que suelta el otro O sea que cuidado Dinosaurios Vamos a ver No tengo un daño muy fuerte Tiene Fornidos Con un Disruptor le puedo llegar a fastidiar Voy a picar todo esto Voy a guardar también en Slash Porque ahora mismo no sé Si voy a buscar el level 10 Vamos a ver el level 10 Hombre, llevando Cazador y Fornido Yo creo que es importante piquearle la medusa Puedo hacer bastante Pupas y la mete Se quitaría la Mirana Se quitaría un Jaggernaut Obviamente Esquirla Va a ir al Lekka Casteo más rápido Yo creo que va a ir al Pup No puedo armar una luna ahora Voy a dejar el Disruptor y la Medusa Y voy a buscar de subir lo que tengo ya A ver cómo se ha colocado Vale, el Beastmaster atrás A ver si se lo reviento con la Phantom No, tío Se ha ido todo por el Axe Vale, el Terror bufado A ver que muera esa Draw Phantom Me ha reventado No me ha hecho mucho daño Pero Terror Blaze Templar Pup Cuatro con Muchas gracias por el follow Que no lo había visto Y ahora DannyTXT Muchas gracias también por ese follow Terror Blaze Creo que tengo que buscar, ¿eh? Vale, Templar arriba Hemos subido Templar Y tenemos Proyecto de Pup Pero creo que todavía no le podemos Tengo que subir el Terror Voy buscando Pup Estoy quedando sin folle Terror Necesito ese Terror Necesito ese Terror Ahora sí que me mete bien de daño, ¿eh? La otra Me había metido poquito Ahora sí que me mete Estamos a puntito del Terror 31 de vida Venga, Terror de mi vida Terror de mi vida Where are you? Epa Let's go Le echaré el DK más atrás Para que no coma tanto daño De primeras Venga, ese Terror Revienta, tío Revienta Revienta Vamos 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 Le está pegando muchísima peña Venga Venga, 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 venga Nice Luna por Pak Luna ya está lejísimos Y Pak está a punto Imagino que ese comentario lleva ahí Wiz Khalifa La vida, ¿no? Qué guapo eres, Yugo Ok, Dani En estos momentos necesito un Pak 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 Vale, no Ahora me gusta mucho más como estoy posicionado, eh Antes tenía todo muy junto Lo vamos a meter ahora muy fuerte Así que le hemos metido una buena hostia Todavía le queda bastante vida, eh No tiene ejida Nosotros Sí Die Puck Die Puck Tengo también la opción de ponerle el más 80 de daño Al Terror O sea, el más 80 de velocidad Sin la daga Pero va a tardar más la metamorfosis Así que no sé Así la aseguramos, al menos Necesitamos arrancar con ella Como nos lo revienten A ver qué objeto sale también Y yo con estos pelos Dédalo Vale, ¿y a quién le meto la daga? ¿A quién le meto la daga, tío? Viper Creo que necesito es meter daño Vamos a ver si consigo hacer el Terror Sin que explote Joder, qué elemento está cargando el maná Vale, ya lo tiene Venga, dale Dédalo Wow, wow Wow One-soteando Ahora está muchísimo más tocho Lo que pasa es que ha tardado la vida En hacer esa metamorfosis Wow Wow, qué críticos he visto por ahí 13.000 de daño Puck daga Es que el Puck también está tirando Bolas como loco Con la octarina Viper, Viper Viper Me armo antes ese Viper Que el Puck Really Ahora lo vendo Ahora lo vendo y hago un roll Y no me sale nada No me sale el Puck El Beast Me quiere pegar mucho al Terror Me ha puesto ahí el Axe para silenciármelo Ahora solo mate, corre tío Vale, nice Venga, reventa Reventa Go, 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 go Action 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 Y te queda el Beast Nice GG 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 Creo que hacía un par de semanas Que no armaba un Abus de Terrorblade Y eso que le han nerfeado ahora, gente Imaginaos cómo estaba esto Antes de ayer Con el 50% de daño Que le han quitado No digo nada Hostia, vaya ruseo Con la tontería de las dos partidas, ¿no? Estadísticas 3-89 Bastante parecido De daño A la que hemos armado antes Que llevábamos ese mix Con Fornido Despiadado Todas las puntuaciones Fijaos lo que llevaba este tío De 3 estrellas, eh Fuge 3 Windranger 3 Jagger 3 Beast 3 Throw 3 Axe 3 Da igual Porque ha sido montar el Terrorblade Meterle Dédalo Que es el ítem Que tiene que llevar Debajo del brazo Cuando nace O sea, es que es Terrorblade ítem Y borraba todo, eh Eran 3 estrellas Pero lo borraba Bueno GG Ha estado bien, gente